Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Carlos Garrido, ¿qué hay para informar? Bueno, antes que nada, buenas tardes para todos. Después de terminar la carrera, nosotros no teníamos ningún tipo de duda de nada. Hubo una denuncia de por medio, se pidieron las cámaras de Todino, se pidieron las cámaras de truco y decidimos que el ganador es Todino. No hay ningún elemento que... El ganador es Todino, para nosotros después de haber analizado todo, haber visto los parciales, haber visto las cámaras de uno y del otro, el ganador es Todino. Muy bien, listo.